Cinco. Cincuenta millones y cincuenta millones. Cinco gatos y un perro. A fortalecer el perro solo igual hará más a los gatos. Prácticamente. Pesan 30 kilos y el perro. Y los gatos pesan en cada vez cinco o seis kilos. Kilogramos, seamos pesados. Kilogramos. Bien. Entonces, ya estamos grabando la sesión del día de hoy. Porque en el momento voy a usar mi cuenta de para no tener que disparar mis datos de telefónica. Amplitud de la pantalla. Ok. Y la imagen está está bien. Está un poco más que escolarla es un poco de llenada. Así es. Tenemos un sistema de internet genérico en la universidad de servicios y tenemos una red general que conecta a las cinco unidades con la red 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 tenemos un dominio general que es WANNX. Todo lo que sea WANNX es oficial de la WAN. Si no tiene WANNX puede no ser oficial de la WAN. Se han contratado algunos servicios en servidores privados por diversas causas pero no tiene el dominio WANNX tiene el dominio de la empresa que nos da el servicio y ahí se está asociado a una cuenta de la universidad pero no es oficial no puede no ser oficial si no dice WANNX entonces es para que tengan cuidado cuando buscan información referente a la universidad. Y es importante que tenemos un servicio a la comunidad de cuentas como la de el electrónico generalizado en la universidad se manejan con unidades entonces normalmente cuando nos movemos unidad debemos ir a pedir permiso o que no a veces tenemos el servicio de invitados para que necesiten todavía querían instalar a los servicios escolares entonces vayan y pregunten de cualquier manera ahora están viviendo y esperan cuatro semanas por aquí entonces para que al menos esas cuatro semanas puedan conectarse sin tener que pagar vayan a servicios de computo atención a usuarios que comenten que bien también que ya les sabe la movilidad desde por aquí marca para ver de qué manera les puede entrar en el servicio con el dinero ¿bien? no solamente correo al correo al correo al sobre todo a la red para poder acceder porque a veces es importante cuando necesitamos información científica por ejemplo de la que se publica en las revistas científicas utilizadas prácticamente la mayoría de las revistas científicas son manejadas por empresas privadas y autoridades privadas que cobran la suscripción a la revista por cualquier revista comercial y cuando se ve que no son bajas entonces a veces me encuentran una referencia a un artículo científico que ay quiero leerlo quiero bajarlo de la red y viene ahí y dos páginas 15 horas por página ¿qué? hay otra forma de conseguirlo ya se puede cuando les comentaré pero de entrada parece que sea un obstáculo para poder conseguir información científica original de las fuentes originales que son las públicas en los científicos como por ejemplo aquí en mi apunto en el día de hoy 10 de marzo sesión 16 el tema es Marte desde un punto de vista biológico ya hemos hablado de la física de Marte ya hemos hablado de la química de Marte ahora preguntaremos ¿y la biología de Marte? pues eso lo que se sabe o lo que se especula con base en física y en química se publica en entrevistas científicas por parte de investigadores como estos investigadores que si tengo aquí la referencia completa bueno casi completa son investigadores del centro de investigación LAMPRI de la Administración Nacional de Aerodóptica del Espacio de los Estados Unidos la NASA y este artículo se titula entrada descenso y aterrizaje arquitectura de la entrada descenso y aterrizaje y retos y tecnología retos para la exploración humana de Marte bueno estos retos son casi iguales sin importar si van humanos o no ya veremos por qué vayamos vayamos conectamos yo también lo que tengo en mi servicio de telefonía tengo incluido mi acceso a a Facebook por ejemplo ya me tienes que cuentas que salió te amigas de que tu cuenta por tanto y además tienes redes sociales gratis porque se arregla y los a todas las redes principalmente es Facebook Whatsapp y Twitter que son las más populares a nivel mundial de hecho en México particular y por eso es que las empresas actualmente enganchan a los clientes con esa publicidad de menos sin embargo si tienen cuenta de esto les conviene como en mi caso vayamos a los grupos introducción a la astrología y aquí vamos a poner un comentario bueno está aquí la información de la clase de hoy es el tema de hoy y ponemos un comentario que será hoy hoy grabaremos para subir a no I dance no 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 si no va a haber un coche bien y todo lo copiamos por eso es que necesito tener la potencia ahí siguen los comentarios que puse desde la noche y lo único que voy a poner aquí en cuenta ahí está para que estén enterados que sí, depende de un momento de este estado que espera verlo y para que estén enterados y que no se quede ahí nada más ya no se puede hacer algo de provecho ok entonces el tema de hoy es introducir una astronomía market, propiedades planetarias geografía, exploración búsqueda de vida y experimentos así lo abrevié en twitter aquí vemos algunas imágenes que ilustran lo que vamos a ver hoy después de haber visto este preámbulo sin mayor ni otros preámbulos vayámonos a la presentación Marte, propiedades planetarias geografía, exploración búsqueda de vida y experimentos originalmente en el programa lo voy a plantear los experimentos de las masas de las 5 de la masa pero revisando decidí poner las elementos y en particular nos referimos a algunos de ellos específicamente especialmente pues decapitulando o reencontrándonos con Marte recordemos que se conoce desde tiempos de las primeras civilizaciones tal vez de antes incluso como una estrella roja brillante en los cielos una estrella grande se le adjudicaba entonces una propiedad divina era divino Ares para los viejos Marte para los romanos otras sociedades humanas las reconocieron y finalmente los astrólogos del pasado la versión antigua de los astrólogos astrofísicos actuales escribieron y principalmente aterrizado en el documento titulado síntesis matemática matemática síntesis por Claude de Ptolomeo la visión geocéntrica del mundo y en esas en en esferas se encontraban todas las estrellas cerrantes y los demás astros como la luna el sol la luna todos orbitando alrededor de la tierra mercurio fíjense las posiciones la luna mercurio Venus Marte Júpiter Saturno y las estrellas fijas en especial las del sol y en el de todos los que se les llamaba estrellas fijas estrellas cerrantes y errantes a estas cinco Mercurio Venus Marte Cúpiter y Saturno porque hacían movimientos como espirales a lo largo del año en el cielo nocturno ahí es el diagrama que ya hemos visto previamente elaborado por Johan Schaefer desde entonces se conoce a Marte como una estrella errante como un planeta como un planeta pero actualmente el concepto del planeta ya no es el mismo que en tiempos de 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 Costa de Ptolomeo tampoco de Copérnico sino son estrellas errantes son cuerpos en el universo opacos no emiten luz la reflejan y eso es actualmente un planeta un cuerpo opaco que refleja luz que tiene otras propiedades que las hemos caracterizado les hemos mencionado como la 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 tener la suficiente orbitada una estrella por cierto después veremos algunas variantes orbitan alrededor de estrellas digamos generalizando en en trayectorias en las que son el cuerpo dominante y otros cuerpos que todavía estén en la misma órbita en la misma trayectoria ya están orbitando alrededor de este cuerpo masivo quiere decir que su masa es suficientemente grande para que no haya otros cuerpos orbitando en la misma trayectoria sino que los otros cuerpos que pudieran estar cercanos estarían orbitando alrededor del mismo por lo tanto debido a esa gran masa la masa se equilibra gravitacionalmente dando de forma esférica y eso en general es un planeta quizá hay alguna variante por ahí para considerar planetas pero inicialmente esta sería la definición casi bueno prácticamente actual y aceptada por los astrofísicos y por lo tanto son mundos son mundos como mundos se les puede describir su estructura superficial incluso estructura completa su geografía la geografía no solamente sería la descripción de la tierra sino la descripción de cualquier mundo de cualquier planeta o incluso de cualquier satélite no así de las estrellas no sé si podemos hablar de la geografía de las estrellas no sé realmente no sé hay muchas cosas que no sé y piensas una etapa y son mundos que podemos explorar los humanos hemos sido desde el principio imperadores en particular ahora la exploración de Marte como mencioné Marte se puede se ha observado desde la antigüedad y se puede observar aún en la ciudad de México salvo que esté nublado ahorita no está nublado está parcialmente nublado e incluso se le puede registrar en condiciones apropiadas hasta con la cámara fotográfica de un teléfono celular esta es una fotografía que tomé desde la ventana de mi casa a un atardecer hace me parece dos años dos o tres años donde se aprecian los tres planetas más cercanos a la tierra más cercanos al sol de hecho aquí lo que vemos es la luz solar después del atardecer está atardeciendo más bien ya se metió el sol de familias pues se ve rojo anaranjado amarillo anaranjado rojo y luego el azul y hacia acá como el cielo violazo se vean aquí tenemos este presidio y aquí abajito si no avanzan a presidio si no acérquense está Mercurio el más cercano al sol por eso quizás desde la antigüedad los astrónomos los astrólogos ubicaban a Mercurio más cerca del sol luego una estrella más brillante que llamaban estrella ahora sabemos que es un mundo más brillante o que refleja más luz que Mercurio que sería Venus el punto más blanco que vemos en el mar de hecho vemos un cielo parcialmente nublado o más poco nublado y aquí arriba desajuntamos no está muy claramente el color pero este es Marte ese es Marte luego si de la acuerda tenemos una conjunción de esos tres ciudadanos en ese momento luego la fecha en la que lo podemos estar en el otro lado y sabemos actualmente podemos clasificar la posición de esos planetas respecto a la Tierra y el Sol porque por ejemplo Venus de repente se atraviesa a nuestra vista entre la Tierra y el Sol esta es una fotografía del Sol tomada no con uno sino con ocho filtros no tenía un filtro suficientemente oscuro entonces lo que hice fue saqué todos los filtros del estuche de fotografía de hecho el largo de los filtros era más largo que el largo evidente este no fue el celular de una deléctrico para que no se emocionen fue con una cámara de 35 milímetros se lo metía ya no son 35 milímetros eran asentivos se usaban películas de 35 milímetros una cámara reflex de lente de lente único como se llaman SLR cámaras SLR single lens reflex lo que significa una cámara reflectora de lente único que no es sencillo son bastante complejos los lentes únicos tienen varios lentes esa geometría óptica es la que le permite tener diferentes propiedades poder fotografiar cosas cuando le interesan y le puse muchos filtros para poder tomar la foto de sol y que se viera algo en el sol de hecho si se ve en lo que tal esta foto se alcanzan a ver hasta noches solares pero se ve en particular un puntito negro que es el disco de Venus atravesándose en el sol a nuestra vista en el sol de hecho lo puede seguir desde que empezó como parece que por acá hasta que salió por otro lado determinado se canta respecto al disco en las palabras Venus está entre la Tierra y el Sol no importa si está el Sol en el centro o la Tierra en el centro de nuestro modelo pero entre el Sol y la Tierra está Venus ¿Marte dónde está? pues esto jamás lo podríamos hacer con Marte a este fenómeno astronómico se le llama el tránsito y es importante actualmente sabemos que es muy importante para conocer el universo y poder saber dónde hay otros planetas es un tema que veremos anteriormente a través de buscar tránsito de planetas que se atraviesan nuestra posición y la estrella que estamos viendo bueno Marte jamás se atraviesa en ello Marte no lleva tránsito a través del disco solar no hay ese fenómeno por el contrario si me regreso a la imagen anterior Mercurio siempre lo veré cerca del sol nunca lo veré en el cenit en las noches nunca siempre lo tengo que ver o poco antes de que amanezca o poco después de que atardezca y siempre lo veo cerca del sol nunca lo veo lejos del sol en palabras está cerca del sol es decir Venus Venus igual nunca lo veré en el cenit siempre estará relativamente cerca del sol más lejano pero siempre cercano al sol en cambio Marte lo puedo ver cerca del sol o lo puedo ver digamos en posición opuesta al sol no es palabras ¿dónde está Marte? más bien ¿dónde está la Tierra? entre Marte y el sol otra tragedia eso empieza a modificar nuestro concepto del mundo del mundo más allá de los mundos sino del universo del sistema solar y pues ahora sabemos que lo que está en el centro es el sol y lo que está alrededor son los planetas de los cuales la Tierra forma parte de ellos y entonces este ante Marte 1 y 20 está entre la Tierra y el sol y Marte ¿dónde se encuentra? pues ya como lo representa o como lo representó Nicolás Copérnico está más allá de la Tierra Mercurio y Venus están entre la Tierra y el sol orbitando alrededor de la Tierra solamente está la Luna y Marte y los otros planetas están más allá de la Tierra el modelo heliocéntrico copernicano la revolución copernicana en nuestro concepto del universo del mundo es esa primera propiedad planetaria de Marte entonces hablando de sus propiedades planetarias es que es un objeto astronómico que orbita alrededor de una estrella es un planeta ¿qué forma tiene? hasta ahora nada más hemos visto una estrella o una luz brillante una luz en el cielo nocturno no lo podemos ver de día no es tan brillante como para verlo de día a diferencia de la Luna la Luna la podemos ver cuando está el Sol exactamente frente a nosotros en el salista vamos a decir entonces es un objeto que orbita alrededor de una estrella ¿qué trayectoria sigue al moverse alrededor del Sol? pues copernican imaginaba que eran órbitas circulares desde un punto de vista filosófico porque él tomaba la afirmación aristotélica de que los si no serán perfectos los círculos son perfectos ergo las órbitas son circulares pues con la pena se equivocó ahí sí se equivocó Copérnico y el que hizo la precisión y corrección a partir de las observaciones de Tijo Brahe fue Johannes Kepler quien tuvo no le quedó más remedio al mismo porque también estaba conocido que eran circulares las órbitas pero sus números las observaciones astronómicas de Tijo Brahe le mostraban que mientras que algunos planetas como Venus presentaban trayectorias muy circulares Marte se alejaba de la forma circular no estaba en el centro del Sol de la trayectoria de Marte sino que el Sol estaba desplazado del centro y por lo tanto la órbita de Marte sería fuera del centro o excéntrica de lo que significa que tan fuera del centro pues eso se ajusta si uno cambia de modelo geométrico de círculo a h y la elipse que presenta mayor excentricidad en las trayectorias de los cinco planetas antiguos es Marte .09 y aquí está el número aquí está la distancia más cercana y la distancia más lejana al Sol 1.38 unidades astronómicas que son 150 millones de kilómetros multipliquemoslo por 150 y sabemos cuántos millones de kilómetros son y el y el y el y el mayor o la distancia mayor más que el eje de la elipse es 1.67 unidades astronómicas o 150 millones de kilómetros esos son los números y este es el diagrama que representa la excentricidad de Mercurio fíjense que esta sería la trayectoria circular en realidad la trayectoria de Mercurio a ver de Sol no está central está excéntrica la Tierra es casi circular su trayectoria es poco excéntrica la Tierra 0.017 o sea casi 9 veces menos excéntrica que la de Marte mientras que Marte aquí vemos se sale de la imagen del diagrama pero esta sería la trayectoria circular la punteada y esta es la trayectoria real de Marte con la excentricidad de 0.093 o sea es una órbita bastante excéntrica considerando a los planetas antiguos ahora sabemos que hay otros cuerpos planetas es hipoplanetario con órbitas todavía más excéntricas que las de Marte pero de los cinco planetas antiguos incluso salvo Mercurio que por su cercanía al Sol tiene efectos que curiosamente no alcanza a explicar completamente a Ionot o no alcanza a explicar a partir de la mitad de Einstein pero los demás quitamos a Mercurio Venus Júpiter y Saturno tienen órbitas significativas pero no demasiado excéntricas Venus es casi un circular Venus si es es casi circular punto 0.07 es la órbita más más circular si es Bond James Bond Venus Venus Bond ¿qué más sobre Marte? ¿cuáles otras propiedades planetales? bueno pues tenemos por ejemplo dijimos que es una masa no es una es material es masa no es luz no es energía no son fotones tiene suficiente masa para tener ser el único cuerpo o el cuerpo principal en su órbita ¿cuál es la masa de Marte? la masa de Marte no es una masa es el diámetro el diámetro el diámetro de Marte es de 6.792 kilómetros comparado con desde la Tierra de 12.756 kilómetros es poco más de la mitad poco más de la mitad del diámetro de la Tierra por lo que puedo decir que al revés Marte es bastante más pequeño que la Tierra y esto tiene consecuencias importantes otra yendo un poco hacia su geografía ¿cómo es la superficie de este mundo esférico? es esférico por supuesto hay otros mundos que por cierto no son esféricos tienen forma como de balón de Rubik luego hablaremos de ellos si bien la Tierra es más en diámetro es más grande que Marte y uno puede decir bueno ¿qué tan qué tan comparables son? pues aunque no se parecen en el diámetro tanto aquí lo comparamos con la Luna que es un cuarto en su diámetro al diámetro de la Tierra que dice uno uno un medio un cuarto la idea que sigue es un octavo una secuencia interesante bien casi casi una secuencia de Tibonacci entonces la masa de Tierra actual de Tierra firme en la Tierra es similar a la superficie de Marte eso es mera casualidad ¿sí? es mera casualidad ¿por qué? porque si la superficie de los continentes fuera menor y parece que en el futuro será menor por el deshielo de los pulvos de los las piezas polares de la Tierra pues ya no van a ser iguales quizás en el pasado fueron diferentes ahora sí la masa la masa más la cantidad de materia la cantidad la masa de la Tierra es 5.97 por 10 a la 24 kilogramos una es placa y otra gorda porque ya conmigo bueno Marte es más flaco aunque es verdoso es más flaco porque tiene menos masa 6.4 por 10 a la 23 un orden de magnitud menos sería como si la Tierra fuera un machote de 100 kilogramos Marte sería un chiquito de 10 kilogramos para entender la diferencia entre las dimensiones de longitud del diámetro y por lo tanto quizás su superficie podemos calcular la superficie idónea de Marte como esfera a partir del diámetro simplemente usamos la tendencia euclidiana para poder calcularlo pero como se relaciona respecto a la masa eso nos daría la densidad mencionaba yo el diámetro donde el diámetro podemos calcular el volumen el volumen de la Tierra es de 1.3 trillones de kilómetros cúbicos esta imagen por lo que tomé un documento de divulgación de la NASA para el público general norteamericano los datos principales están en el sistema inglés sin embargo afortunadamente están los datos del sistema internacional que se usan en el mundo a mi se me hablan de vías públicas no entiendo nada entonces son 1.3 trillones de kilómetros cúbicos háganle el cálculo compárenlo tiene el diámetro 12.1 diámetro 12.751 kilómetros calculamos el volumen con la fórmula del volumen de una esfera y podemos botejar este dato que nos da este documento de la NASA la densidad pues si tenemos la masa 6 por 10 a la 24 tenemos el volumen masa si mejor lo apago el problema que está más con su cura se ve mejor separar masa entre el volumen nos da la densidad ¿correcto? siempre es bueno cotejarlo porque además hay que verificar esa es nuestra profesión somos científicos inicialmente debo dudar de lo que dice aquí debo verificarlo debo cotejarlo a lo mejor se equivocaron a veces sucede ello a lo mejor están lo correcto ¿cómo saberlo? verifiquemos incluso verificamos entre otras fuentes de información el que lo haya publicado la NASA no se dice que sea la verdad absoluta porque todos nos podemos equivocar o a lo mejor los datos que tenemos son antiguos les puedo decir que estos son datos recientes es un documento recientemente publicado igual puede haber sido recientemente publicado con datos antiguos bien la densidad promedio por cierto promedio bien Marte es aproximadamente 71% tiene aproximadamente el 71% de la densidad de la Tierra eso nos está dando más información respecto a lo que hablamos antes la química del planeta de qué está hecho la masa de mar la densidad es decir ya vimos que son de tamaños breves tienen masas primeres pero estarán hechos del mismo material de la misma densidad según descubrió Arquímedes dice la histórica ¿cómo distinguimos los materiales si son iguales o diferentes? más que viéndolos en su apariencia del aspecto físico lo que necesitamos es su naturaleza química conocer su naturaleza química y hay parámetros físicos que nos empiezan a hablar de la naturaleza química como la densidad entonces el hecho de que la densidad la relación masa-volumen de Marte sea menor que la de la Tierra ya nos está diciendo que están hechos de materiales diferentes de elementos químicos diferentes o de compuestos químicos diferentes la densidad de Marte es de 5.5 gramos por centímetro cúbico mientras que la densidad de Marte es de 3.9 gramos por centímetro cúbico ¿estás protegiendo los datos? sí pero no sí pero no bueno ok bien estructura ¿cómo está hecho? una cosa es de qué está hecho y otra cosa es cómo está hecho es como la receta del si queremos hacer tingüinos marinela vamos a ver qué dice en la etiqueta de qué está hecho entonces podemos hacer un pingüino marinela ¿seguro? no no porque no me dice cómo cómo juntar los materiales las materiales para hacer el pingüino marinela si dice que tiene crema batida chocolate y y fresa este ¿qué le pusieron primero? además no me dijeron que le pusieron narine que le pusieron agua ¿habrá llevado huevo o no lleva huevo? no lo sé ¿y qué le pusieron primero? el hecho de conocer los ingredientes significa que pueda yo saber cómo está hecho cómo está navegado los ingredientes los materiales bueno ya vimos en la sesión anterior al estudiar la Tierra cómo es que sabemos que está en los materiales de la Tierra distribuidos en su forma esférica gracias a la sismología la información de la difracción de las de la red la refracción de las ondas sísmicas me da información de la densidad del material que forma la Tierra y su distribución en su geometría esférica ¿cómo sabemos de qué está hecho Marte y cómo están agregados los materiales? número uno la densidad me está hablando de que los materiales no son idénticos a los de la Tierra y número dos distinta información la influencia de la gravitación de un cuerpo sobre otro y eso se puede medir a partir de alteraciones y mediciones precisas se puede observar cómo la órbita como un planeta la masa de un planeta afecta a otro porque perturba su directora orbital entonces desde la mecánica nos permite hacer estimaciones de las densidades de los planetas porque nos está hablando de la masa y la densidad nos puede hablar de la composición bueno afortunadamente tenemos más información que solamente la observable astronómicamente por medio de mediciones trayectorias que nos puede haber hecho desde los medios o mediciones más precisas obtenidas a partir de las velocidades telescópicas a partir de los tiempos de Galileo con la mecánica mentoniana tenemos más información y esa la voy a contener a continuación ya desde tiempos de Newton fue posible empezar a medir distancias con mayor precisión y actualmente sabemos que la órbita la el radio orbital promedio de la tierra es de 142 millones de millas o es Marte de la tierra 93 millones de millas o 150 millones de kilómetros lo que se llama una unidad astronómica porque eso de ponerse a medir distancias del sistema solar con kilómetros ya se pone un poco de práctico y entonces mejor usamos hacemos una nueva unidad por eso la U para medir el espacio entre los astros se llama unidad astronómica así como pretendimos definir a la unidad de medición de longitud el metro a partir de la magnitud de la tierra la cuadragesis la cuadragesima milésima parte del diálogo terrestre eso era lo que esperaban los franceses que fuera el metro después cuando se hicieron en 1813 se dieron cuenta que no no importa se que base es aproximadamente la cuadragesima la cuadragesimo milésima parte del diámetro terrestre el diámetro terrestre es 40 mil 40 millones de kilómetros 40 millones de metros o 40 mil kilómetros el metro tiene esta longitud y actualmente se dice bueno es aproximadamente eso y en realidad es lo que mide un pedazo de una aleación de platino que está en París y es el metro acuérdense que se definen incluso hasta con propiedades cuánticas de elementos clínicos pero de manera equivalente decimos que una unidad astronómica es la distancia de la Tierra al Sol promedio 150 millones de kilómetros la distancia de Marte al Sol de Marte al Sol es de 229 millones de kilómetros o 1.5 unidades astronómicas está .5 unidades astronómicas más lejos del Sol un 50% más de grano al Sol respecto a la Tierra y eso influye en cómo es Marte tal vez quizá es más pequeño que la Tierra porque está más lejos del Sol y entonces el Sol le quitó más estrategia no sé esto es porque existe Júpiter y más grande no contesta no contesta esa es una respuesta muy sencilla bien podemos medir a partir de su de su radio orbital adelante su radio orbital y este y el periodo que tarda en orbitar esa trayectoria casi circular digamos un poco elíptica la más elíptica de los 5 planetes antiguos no muy diferente de un círculo podemos calcular podemos medir cuánto tarda Marte en pasar por el mismo punto en el cielo y ese tiempo que tarda es 687 días terrestres ese sería el periodo del año o el periodo orbital de Marte alrededor del marco eso dura el año marciano diría bueno un año un trimestre guam el año marciano sería doble ahí diría sí sí porque las 11 semanas no alcanzan bueno son 687 días terrestres podemos entonces también tendiendo la trayectoria la longitud de la trayectoria y el tiempo que tarda en recorrerla podemos calcular su velocidad orbital la velocidad orbital de la Tierra para compararla es de 107 mil kilómetros por hora o sea vamos rápido alrededor del cielo qué bueno que no hay fotomulta estación porque se la aplicaría en la Marte que va a 86 mil no es cierto va más despacio va arriba de 80 entonces fotomulta 86 mil 636 kilómetros por hora su velocidad es más lenta sí es más lenta no porque está más lejos de sol mientras más lejano la fuerza con la que el sol lo atrae es menor y entonces lo perturba menos de su trayectoria idónea rectilínea uniforme día y otro pero finalmente el sol es masivo entonces lo jala le modifica la trayectoria rectilínea uniforme hacia una trayectoria elíptica ya dijimos pero a una con una perturbación menor en el cambio de posición en el tiempo es una velocidad 86 mil kilómetros por hora contra 107 mil kilómetros por hora de la Tierra es que si alguien se siente mareado ya sabe que se puede vivir a mal ahí se marea menos el periodo de rotación todos los cuerpos que se encuentran orbitando alrededor del sol además de tener ese movimiento de tardación como diría Copérnico tiene otro movimiento que es el movimiento de rotación eso es lo que hace percibir el fenómeno del día en los planetas como aparición el sol a la vista del planeta en un punto y luego la ocultación a la vista de ese punto en ese planeta el periodo de rotación de Marte es interesante que dura lo mismo o casi lo mismo que el de la Tierra que es de casi 24 horas 23 horas y 50 y muchos minutos y algunos segundos en el caso de Marte es un poquito más largo 24 horas con 37 minutos casi 40 minutos más respecto a la Tierra 30 minutos una cancilla o 40 minutos una cancilla para terminar la tarea para el día de mañana este ok además también está inclinado su eje de rotación un poco más que el de la Tierra que es de 23.5 grados el de Marte es de 25 grados eso provoca que tenga también cambios estacionales esta parte del diagrama no lo mostré aquí muestra por ejemplo el periodo de las estaciones terrestres y lo compara con el periodo de las estaciones marcianas obviamente sería casi el doble la duración de las estaciones marcianas no me detengo mucho en este dato ya revisamos la composición atmosférica de la Tierra y de Marte 78% nitrógeno la Tierra 21% oxígeno 1% otros gases en el caso de Marte 96% dióxido de carbono menos 2% argón y nitrógeno y menos 1% otros gases sin embargo no es tanta la diferencia en cuanto además de la gran diferencia en la composición a la larga no es tan importante como la densidad de la atmósfera la atmósfera de Marte es 100 veces más ligera que la atmósfera de la Tierra y eso tiene efecto en cómo llegar allá es más difícil llegar a Marte que llegar a la Tierra porque tendrá cuando uno para ir allá tiene uno que ir y rápido simplemente para escapar de la Tierra a la velocidad si no lo sabes es como cuando van a decir ya me voy ya me voy la velocidad pero si hay rápido si uno no llega la temperatura en el caso de la Tierra la temperatura promedio es de 14 grados en el caso de Marte se quejan del frío en estos días en México ayer estaba nevando en Zacatecas en Azaz Calientes en San Luis Potosí bueno que no se queje en el Marte la temperatura promedio es de menos de 63 grados celsius y un día caluroso es como de 30 grados celsius en el verano pero cuando hace frío hace frío y más se salió de la escala de la pantalla temperatura de congelación del agua solo que también depende de la presión depende de la ley general de los gases y lo realizamos en el punto en el diagrama de bases del agua en particular ahora la fuerza gravitatoria es de su vida de que o como nos jala a los humanos el cuerpo en el que estamos de pie nos jala hacia abajo por eso que es vectorial está descrita por la cuarta ley de Newton que es la ley de gravedad la llamada ley de gravedad que es esta que ya hemos visto antes la fuerza gravitatoria depende de las masas del cuerpo que está sobre la superficie y del cuerpo que nos está trayendo la M mayúscula bueno la gravedad terrestre es de uno digamos la gravedad marciana es el 38% de corriente es fuerza esto no sería 2 kilogramos sino sería el talle de los Newton lo que nos habría de una persona bastante masiva todavía quiere decir que estando en Marte pues podríamos en lugar de caminar quizá ir más rápido sin mayor esfuerzo de manera similar a lo que sucedió cuando los astronautas caminaban la mía se dan cuenta que con un paso que daban avanzaban una distancia mayor y que bueno porque los trajes que llevaban estaban pesaditos la fuerza de gravedad marciana que tiene efecto en la aceleración en la aceleración de gravedad o de caída es 62.5% más leve que la Tierra y todo esto determina cómo o qué necesitamos para conocer adelante pase usted conocer a Marte y para eso hay que explorarlo la exploración de Marte comenzó desde que lo apuntamos en la tercera esta imagen ya la hemos visto la primera observación que describe algo en Marte ya lo mencionamos fue la de Haynes en 1656 y de ahí pues creo que hemos avanzado un poco las primeras imágenes cercanas de Marte pues nos cambiaron del panorama que teníamos en los tiempos telescópicos de Percy o a Lowell a imágenes borrosas de las naves y más borrosas se las hace una pastel por muy buena artista que no sea a partir de las imágenes los datos de la Mime y ahora tenemos una flota de exploradores esta imagen también ya la hemos visto en Marte pero todo lo que vimos hace rato influye decía yo en número uno de lo que sabemos en Marte lo sabemos de Marte ya tenemos gracias a esos exploradores cercanos ya no son de la exploración a distancia telescópica sino aunque también los seguimos usando los telescopios pero ya no son como el de Antigrion ni como el de Huygens tenemos ya imágenes de lo que podemos llamar alta resolución con las cuales podemos ser mapas muy precisos de la geografía marciana podemos ubicar características geográficas topográficas horográficas y geológicas específicas podemos encontrar grandes cañones podemos encontrar estructuras volcánicas podemos encontrar cráteres de impacto lo que nos habla entonces de la dinámica de la superficie de Marte de la geología y de la geofísica marciana y uno preguntaría nos preguntamos si por ejemplo en Venus donde se ha identificado también material magmático en la superficie bueno ya basáltico que fue magma también previamente material basáltico y en este año se han identificado parecen ser volcanes en Venus aunque no está verificado lo que vimos en los datos antes de los últimos fue que tampoco estamos seguros de que haya o no placas tectónicas al menos no hay evidencia en que las hay por eso la planificación de las misiones espaciales siguientes a Venus ¿qué sucede con Marte? en el caso de Marte tampoco tenemos evidencia de la presencia actual de actividad tectónica producto de placas y ni siquiera aunque hay evidencia de la formación de volcanes hay fondos volcánicos no hay evidencia de actividad volcánica actual no se ven restos frescos de volcán a diferencia de Venus donde parece que por datos térmicos obtenidos por el Mars la visión europea la visión de la agencia de espacial europea que lleva a registrar la temperatura vimos que hay datos que sugieren que habría tal vez actividad volcánica tal vez en el caso de Marte no se observa bien no hay evidencia de actividad volcánica reciente es bastante antigua por lo que se puede suponer que diariamente la actividad geológica es escasa si no es que nula Marte parecería ser un mundo geológicamente muerto similar a la luna quizá por eso el diagrama que vimos hace rato no muestra un núcleo similar a la Tierra metálico y semilíquido por lo tanto a muy alta temperatura que esté provocando corrientes de convención en materia de su cortical y por lo tanto actividad volcánica una exploración posible basada en la termodinámica podría darse acudiendo o citando que la masa de Marte es menor que la de la Tierra al ser menor se enfriaba más rápido ¿o no? ¿por qué Venus tal vez tenga actividad volcánica? porque su masa es similar a la de la Tierra sus dimensiones son similar a la de la Tierra y quizá no ha alcanzado como la Tierra a enfriarse suficiente por lo tanto tiene un núcleo es probable que tenga un núcleo caliente y es probable que haya corrientes de convención corticales en Marte no se evidencia lo mismo sin embargo hay una gran actividad superficial como muestran tanto las primeras imágenes que obtuvieron las naves marinas en una de ellas cuando llegó prácticamente no vio nada porque había algo que estaba tapando la superficie y no eran nubes como vemos observaciones similares se han hecho ya desde la Tierra con el telescopio orbital que han permitido tomar fotografías de Marte con mucha más resolución en la mayoría de los telescopios subterrestres es decir en superficie terrestre han verificado la presencia de casquetes polares por ejemplo hay estructuras similares a las que vemos con las de las que hemos visto con las ondas orbitales aquí se ve el valle de Mariner que es este mismo y en otros momentos en otra época en la que se vuelve a fotografiar a Marte con el telescopio de Hollywood es lo que se ve ¿qué es lo que ven? rojo ¿qué es lo que vemos? algo rojo que está tapando la superficie una tormenta de polvo una tormenta de arena en lugar de como le llaman a estas tormentas de arena en el norte de México le llaman el viento negro ese podemos llamar el viento rojo es más hay una película clásica mexicana de los principios de los setes que ama así esos las ciencias que serían congelados ¿qué es lo que tienen congelados? muy buena pregunta y ahorita la vamos a bueno en un momento creo que la vamos a contestar ¿de qué está hecho ese blanco que está ahí? ¿sería hielo? ¿hielo de agua? calma calma tiempo tiempo ¿bien? no se desesperen demasiado no se desesperen demasiado hay que llegar al mar para poder explorarlo con o sea con robots con humanos y esto sería una gráfica que muestra cómo se viaja a Marte para finalmente aterrizar y explorar este sería un diagrama de la arquitectura para la entrada de ascenso y aterrizaje en Marte les digo esto un artículo reciente de investigadores del centro de investigación LAMI de la NASA pueden tomar los datos de los autores Englund Englund y los demás como se dan cuenta en su trabajo con la relación búsquenlo por esta referencia y lo pueden encontrar para si no tengo yo la cinta bien ok vayamos rápido el hecho es que el cómo optó a la superficie de Marte en función de cómo está hecho Marte influye en la exploración de Marte que hacemos nosotros o que hemos hecho a los humanos de hecho ha sido la consecuencia de la cual algunas de las naves no hayan llegado a la superficie íntegras de hecho la primera nave que llegó la primera nave terrestre que llegó a Marte fue una nave soviética la cual no tuvo éxito la primera nave de descenso que llegó a Marte fue una nave soviética la cual envió datos durante 15 segundos ya llegué ya llegué e incluso a las que llegan y son exitosas en el descenso y envían información a la tierra de vuelta pues qué tanto va a operar la visión de exploración pues depende de las condiciones ambientales marcianas por ejemplo en 2004 atrizaron dos robots rodantes de construcción por los Estados Unidos Opportunity y Spirit Spirit había tenido una misión exitosa muy exitosa las misiones se planearon para seis meses todavía seis años después Spirit seguía funcionando hasta que quedó atrapado en un campo de arena sus ruedas atascaban todavía un tiempo que estuvo ahí en el campo de arena estuvo tomando fotografías haciendo muestreos haciendo análisis hasta que dejó de permitir quizá le pasó lo mismo que le pasó a 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 sonda de descenso césil estática ese dio ahí tomó muestras hizo cosas esta fue una imagen en 2008 que fue al año siguiente que llegó bueno a las pocas veces después de que llegó y esto fue dos años después mucho depende de donde llegó estas son imágenes de 2009 aquí se ve y estas son en julio y estas son anteriores a esta imagen de acá y esta es la misma zona no está acá está acá está aquí el cuadro donde se ve que está congelada estas son imágenes de otras de una sonda orbital que vamos a ver más adelante otros datos de ahí y esas sondas se han enviado inicialmente y se han son muy ingenios como humanos en este caso los investigadores de la NASA o trabajando con la NASA que fueron a buscar a contestar la antigua pregunta que se plantearon Lowell se planteó se la planteó Burro se la planteó H.G. Wells y fue por eso que en 1976 fueron a buscar finalmente vida con un pequeño laboratorio biológico de radioquímico este es el diagrama aunque no se ve muy claro se lo voy a poner en el sitio web en el grupo de Facebook este es el diagrama de la nave de descenso un robot césil fijo no rodante eso fueron las dos naves Viking y esta fue una de las primeras imágenes que tomó Viking aquí se ve la antena y se ve el lugar donde aterrizó sobre el mar finalmente los resultados fueron muy bien los podemos encontrar en pues quería llevar por mi vida ¿no? los podemos encontrar en en varios sitios en el sitio este es el sitio oficial de la NASA con los resultados bueno uno de los dos sitios hay un sitio genérico que es este donde están los datos de las misiones espaciales planetarias les voy a compartir bien el vínculo y aquí habla de las los resultados de las misiones Viking de las zonas de descenso porque había dos zonas orbitales cada nave llevaba dos instrumentos uno de descenso y uno orbital el Viking lander uno el Viking lander dos y tenía además el orbitar el orbiter uno y el orbiter dos se introdujaban a la órbita así se inyección en la órbita se le llama técnicamente al término y esta es la información genérica por ejemplo ahí está como se dan cuenta hay un montón de datos todos estos públicos no 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 hay secretos los datos que ocultó la masa no tiene nada oculto no tiene nada que esconder estos son los datos de la sonda número uno y los de la sonda número dos aquí está de King lander dos hay una diferencia porque vean estos son los experimentos de la Viking dos todos estos Viking dos espectrómetros de masas de electrones y de iones temperatura temperatura y presión del viento datos litográficos hay muchísima información muchísima en el caso de Viking uno hay un laboratorio en particular que a nosotros nos interesa los experimentos biológicos en términos genéricos buscó vida organismos a partir de productos metabólicos usando como un promotor de gases básicamente y aquí pueden encontrar los resultados ahí están donde el nombre de los investigadores y estas son las diferencias de las publicaciones de la investigación entonces no hay secretos ahí está lo que se encontró la respuesta finalmente no fue concluyente por eso es que ha sido necesario regresar a Marte pero con otra misión 1976 fueron esas dos misiones 1997 la sonda otra vez una sonda orbital y una sonda de descenso la sonda de descenso tenía dos instrumentos ya no solamente una sonda de descenso sino que había una sonda CECIL un soporte que tenía algunos instrumentos junto con un pequeño no tan pequeño era de tamaño no de los microondas robot rodante llamado Subjornet que envió datos de atmosféricos principalmente y algo de datos fue un robot un robot un instrumento pequeño que por lo tanto no va a hablar muchos instrumentos de investigación fue una prueba para ver si era posible hacer exploración moviéndose en Marte realmente fue el objetivo principal de esta misión esta misión si duró pocos meses tres meses estaba estimada que podría haber un poco más después del éxito de las misiones Viking pero se quedó atorada ahí en esa roca ya de ahí no la pudimos ahí se quedó finalmente ok dos mil dos mil dos mil dos mil que antes si no fue el avión preferido si no pues por eso tengo aquí el dato todos tengo aquí el dato ahí está la imagen que me saqué la Phoenix aquí está Phoenix es una misión interesante la administró la universidad la organizó la universidad de Arizona fue una misión universitaria patrocinada por la NASA operada por la NASA ¿bien? ¿fue? ¿en qué año? ¿fue? ¿2010? no no esto posterior es fue en me voy a rezar en el motor creo que fue dos mil hay que no si alguien lo pueden contar busquen NASA Mars Phoenix Mission misión Phoenix a Marte de la NASA el hecho es que esta fue una de las siguientes misiones aquí está estoy buscando en Wikipedia es lo más fácil para encontrar los datos en el aquí está ¿ya viste? bien ahí está una aventura 2007 2007 ahí está lanzamiento 18 de agosto de 2007 la televisión 2008 duró 7 años 4 meses y 8 días tan 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 dentro del programa de exploración de Marte Mars Scout Program no es que sean de los scouts no 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 nada que ver y administrada por la Universidad de Arizona esto lo interesante de esta misión a Marte fue fíjense donde aterizó fíjense donde aterizó en el polo norte en Asia buscando de qué está hecho eso blanco que vemos ahí llevó un excavador pequeñito y un espectrómetro y encontró que esto que está por debajo del subsuelo blanco es principalmente dióxido de carbono hielo seco y agua hielo de agua hielo de agua aquí esto blanco que vemos en el suelo de hecho en el otoño ya cercano al invierno marciano es hielo hielo de división de carbono y de agua el problema es que cuando aumenta la temperatura no se funde sino que se sublima debido a la baja presión de la nuestra y camacia si bueno el hecho es que hay agua fue por eso que se planificaron las siguientes misiones ya no buscando laboratorios bioquímicos metabólicos signos de vida sino se ha seguido con un enfoque geoquímico buscando signos de los materiales necesarios para la vida tanto a nivel de elementos químicos como de compuestos que es lo más importante porque los elementos si bien hablamos de los bioelementos de la tabla periódica carbono hidrógeno oxígeno nitrógeno fósforo azufre calcio sodio potasio etc son los colegio elementos biológicos lo que importa es cómo qué compuestos químicos están formando porque si carbono nitrógeno hidrógeno sí ácido cianhídrico eso es malo para la vida el cianuro carbono nitrógeno y sodio sí cianuro y sodio mueras usted es un individuo de la respiración se ponen por eso se dice que está cianótico por el cianuro se ponen azules cuando se vengan con cianuro el cianótico viene de cian azul las siguientes misiones tanto de robots sésiles como robots móviles y hay varias en la historia no importa como por ejemplo los el programa de los MERS no Mars sino MERS Mars Exploration Robbers busquen así NASA MERS MISSIONS fue compuesta por dos robots móviles más grandes que el Sojourner ya son como de este tamaño como el tamaño de la altura del escritorio pero como si fueran dos escritorios pero que permitió llevar más instrumentos más cámaras más cámaras con diferentes regiones de espectro para estudiar fueron el Spirit y el Opportunity esos dos robots que llevaban instrumentos incluso de tipo meteorológico además de las cámaras cámaras diferentes del espectro que permitieron identificar fenómenos meteorológicos importantes como los dos débiles o los torbellinos han hecho una gran cantidad de exploración geológica y geoquímica y la visión que fue planeada para nueve meses en el caso de Spirit dejó de operar me parece que fue desde el 2012 cuando quedó atrapado después de casi ocho años de emisión llegaron en el 2006 no, no, 2008 hasta 2012 este y Opportunity sigue operando hoy sigue operando hoy después de más de diez años creo que la garantía de la emisión con base en el éxito de esas dos misiones se construyeron misiones más ambiciosas de robots móviles de hecho ya este es el del tamaño de un gig el Curiosity bien el Curiosity que además ya se hizo un diseño del sistema rodante después de la experiencia que se tuvo con Spirit para poder pasar por campos de arena y no se atascaba hasta el momento afortunadamente lo más importante es que este es un robot explorador geológico geoquímico ha encontrado evidencia de yacimientos geológicos en forma de estratos como los que se forman cuando hay corrientes de agua entonces al menos en el pasado hubo agua líquida en Marte además el análisis químico de estos materiales tiene dos perforadores que permiten tomar muestras del suelo muestras de rocas ya sea análisis químico ha encontrado compuestos de tipo similares de los carbonatos y estos se forman cuando hallan además de los robots rodantes hay misiones en órbita marciana como el el más MRO que lleva búsquenlo NASA MRO IRISE y van a encontrar lo que significa MRO el orbitador de reconocimiento marciano Mars Reconnaissance Orbiter ok gracias por el dato que lleva una cámara de alta resolución de muy alta resolución tan alta resolución que ha podido tomar fotografías de la Tierra y de la Luna y donde se observan los discos de ambos mundos los discos aparentes y se alcanzan a apreciar incluso características de la geografía de la Tierra desde Marte ya esa es la capacidad de ese sistema de eventos yo no lo sabía hasta hace poco que alguien me desplamó y me va a estar me regando porque yo multiplicaron la fotografía de la Tierra y de la Luna desde Marte y yo dije no es que eso es imposible yo había visto una fotografía que tomó Spirits donde se ve la Tierra como una estrella como vemos más brillante porque la Tierra es más grande y tiene un albedo mayor de Marte pero se ve finalmente como una estrella desde Marte yo no conocía esa fotografía tomada por la High Rise del orbitador marciano y puse que no que esa fotografía no podía ser tomada desde Marte me aclararon que se visara yo la referencia la cual no pusieron en la publicación original si yo no una foto nada más dice la Tierra desde Marte se ve muy bonita la Tierra porque no tengo que hacer es dudar ¿y tu referencia? no venía referencia yo la referencia que tenía era de la otra fotografía de la Stil entonces la publiqué y le insultó si dice el pecado no el pecado además ya los borré de mis amigos se dicen divulgadores de la ciencia y eso no lo debe hacer un divulgador puedes criticar pero no debes insultar bueno puedes hasta regañar académicamente entre comillas te lo voy a regañar académicamente pero siempre se debe poner la fuente de información por eso yo les doy las fuentes de información para que ustedes cotejen la ofición fue insultable y luego me dio una referencia eso no es ser profesional eso no es tener una actitud profesional al menos es mi opinión la cámara High Royce ha permitido identificar estructuras geológicas psicofísicas que sugieren fluidez de tal vez agua el hecho es que son necesarias más visiones y por eso vamos a dejar aquí la parte de la presentación de datos desde mi persona para que pasemos a una actividad más dinámica en los 20-25 años que nos quedan en la cual ustedes ordenen equipos por favor equipos con gente que tenga conectividad sino con conjuntos de distribución disponible o sea aquí los equipos un equipo de este lado y otro equipo de aquel lado si quieren cambiarse de posición también para que ahora protejemos la información que yo les puse pero sobre todo pensando futuro ya en la sesión anterior en la que hablamos de Martín mencioné misiones futuras y hay información fresca muy muy fresca la cual depende y poder poner precisamente en nuestro sitio de bueno hasta ahorita como bien entrar a Facebook me salió la actualización por parte de Roscosmos que es la oficina o la agencia espacial de la Federación Rusa de la ex Unión Soviética que es muy diferente a la Federación Rusa a la Unión Soviética vámonos a nuestro grupo de introducción a la astrobiología porque precisamente puse yo en la sesión de hoy el día de ayer puse esta información y les compartí estos dos vínculos de publicaciones que se llevan el día de ayer sobre Marte las dos del laboratorio de propulsión a chorro o jet propulsion laboratory de la NASA que está en California uno entonces si pueden entrar a Facebook entren a estas dos referencias y o y o vean también en sus motores de búsqueda como les puse yo aquí hay una buena estrategia de búsqueda de información usando palabras clave apropiadas que nos puede dar tanto acceso a sitios oficiales de agencias internacionales no solamente la NASA sino también la agencia espacial europea que está actualmente trabajando con Roscosmos en una de las siguientes misiones a Marte así como hay otra misión de colaboración europea norteamericana ya próxima a lanzarse parece que en el 2018 estaba programada para este año pero hubo un problema en un retraso de un instrumento fabricado en Francia no era el Juan F era un confundido fabricado en Francia era otro instrumento este que la misión a Marte que se lanzaría este año ya se reformó para el 2018 por cierto mucho cuidado con la información que se encuentran porque luego resulta que este por ejemplo está esto de aquí que también es un sitio oficial de la NASA de JPL el próximo encuentro con Marte mayo 30 de 2016 vea Marte en el cielo nocturno la mayor aproximación tengan cuidado tengan cuidado porque desde 2003 y es esta imagen que está aquí desde 2003 ha corrido hasta por correo electrónico corrió últimamente el que vean a Marte del tamaño de la luna no, no, no eso es imposible es imposible el día que vean a Marte del tamaño de la luna preocúpense corran por sus vidas ok entonces hagamos este trabajo de exploración de investigación sobre la exploración de Marte en vivo en este momento en los próximos 20 minutos 25 que nos quedan y hagamos un reporte final breve que si lo pueden hacer ahorita no lo entregan sino quedaría como la actividad para llegar el próximo lunes como un preámbulo de lo que vamos a seguir estudiando con lo que resta de nuestro curso de introducción de la astrobiolosis bien